¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Risas Rizos en Español, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado, la belleza y todo lo demás. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor, suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice Subscribe y después de apretar a ese botón, tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. En este video vamos a hablar sobre definición. No importa si estás pasando por la transición o tienes un cabello lleno de rizos saludables, yo les voy a dar los mejores tips para obtener rizos definidos. Este video es hecho en colaboración con Ulta Beauty. Muchísimas gracias a ellos por patrocinar este video. Me están ayudando a compartir con ustedes algunos de los productos que a mí me encanta usar para definir el cabello rizado. Porque todos los meses Ulta Beauty enfoca en héroes de cabello, hair heroes, enfocando en algo de moda que tiene que ver con cabello rizado. Y este mes lo que está de moda es definición con los rizos, así que me siento súper emocionada de hacer este video. Déjame empezar porque tengo muchos tips. Ahora, yo sé que muchas personas se enfocan en los productos antes del método o la técnica. Sí, yo sé que es muy importante de escoger el producto que te va a ayudar a definir los rizos, pero yo entiendo que eso puede ser un poco difícil, especialmente ahora que las tiendas tienen un montón de productos. Pero cuando están escogiendo un producto para definir los rizos, recuerden de esto. Los productos para definir los rizos van a ayudar a que el estilo te dura más tiempo. También son muy buenos para mantener esa hidratación en tu cabello, evitando el frizz. So, cuando estás escogiendo tus productos, quieres evitar los productos que dicen anti-shrinkage o anti-encogimiento. ¿Esos tipos de productos van a ayudar a aflojar los rizos o esa definición? ¿Quieres buscar las palabras curl defining o curl enhancing? Curl defining es definir los rizos. Queremos que los rizos se hacen como pop, pop. Ahora, como les dije, aunque es muy importante escoger el producto que te va a ayudar con definición, para mí yo creo que es más importante encontrar la técnica perfecta para tu tipo de cabello. Pero déjame recordarte que la base más importante de cualquiera técnica que vas a usar cuando estás tratando de definir los rizos es de aplicar productos en cabello ahumado o mojado. También es importante aplicar los productos desde los raíces hasta las puntas. Esto te va a dar definición máximo. Si tienes mucho cabello, es mejor de aplicar los productos en secciones. Si lo vas a aplicar en secciones, acuérdate de tener como una botella de agua cerca porque si se seca el cabello, entonces obvio no te va a quedar tan definido. So, echando un poco de agüita en esa sección, aplicar los productos de raíz hasta las puntas y ya. Para mí la técnica más importante para ustedes es la técnica de finger coiling. Esta es la técnica mejor para darte definición o enseñar a tu cabello cómo rizar de nuevo. Es como estás entrenando a rizar tus rizos. Otra cosa cuando estás haciendo la técnica de finger coiling, no solamente estás enseñando a tus rizos a rizar, pero también estás suavizando el cabello mientras estás haciendo esa técnica. Y en suavizar el cabello, estás sellando las cutículas y eso te va a ayudar a evitar el frizz. También te ayuda con un poco de brillo. So, si estás pasando por la transición, quieres usar productos light, pliquero. Si tienes ese tipo de cabello, entonces yo les sugiero un mousse. Y el mousse que más sugiero es este de Design Essentials Natural Almond and Avocado Curl Enhancing Mousse. Ayuda con hidratación y brillo. Y lo que más me encanta de este mousse es que viene con complex vitamina B, vitamin B complex. Esto ayuda a fortalecer el cabello, ayuda con elasticidad y promueve el crecimiento saludable de tu cabello. Que eso obviamente es lo que necesitamos si estamos pasando por la transición. Y si tienes el cabello ya saludable, pero tienes el cabello un poco más fino, esto te ayudará con los rizos para definir los rizos sin... Wait your hair down. ¿No te va a pesar los rizos? El método shingling es otra técnica que puedes hacer para definir los rizos. Y eso es básicamente tomando piezas chiquititas y suavizándolo desde los raíces hasta las puntas. Obvio, si tienes piezas más gruesas, te dará rizos más gruesos. El producto que me gusta usar con el método de shingling es el Mizani True Texture's Curl Enhancing Lotion. Este producto es muy bueno porque repara el cabello maltratado, el cabello dañado. Te ayuda a hidratar el cabello sin que el cabello se siente muy espeso. ¿Espeso? It's still light enough for your hair. Es un producto bien light. Si ya estás al final de tu transición y empiezas a notar esos rizos volviendo de nuevo, puedes definir esos rizos un poco más usando una técnica de... Let me see if I can say this right. Praying hands motion. O sea, ponte las manos como que si vas a rizar y puedes suavizar el resto de tu cabello. O sea, like movimientos así, ¿ok? Para esa técnica me encanta usar el Weed On Advanced Climate Control Feather Light Styling Cream. Ayuda muchísimo a sellar las cutículas, evitando el frizz porque estás atrapando esa hidratación. Y esta crema también es bien ligera, so no te va a weigh your hair down. Ahora ustedes me han escuchado hablar sobre brillo. Y brillo significa mucho cuando se trata de cabello definido. Brillo no es algo que puedes sentir, es algo que puedes ver. So si puedes ver rizos con brillo, vas a notar esos rizos más definidos. Hay productos que contienen algunos aceites especiales que ayudan a suavizar el cabello, sellando los cutículos y agregando brillo. Todo mientras agregando más hidratación. Curl Smith tiene un producto que es muy bueno para todo eso. Es el Curl Smith Curl Defining Styling Soufflé. Ustedes ya tienen que saber que a mí me encanta usar las cremas para definir los rizos, pero esto es como un soufflé, es más como gel, pero se derita más en tus manos y hace aplicarlo en el cabello más fácil. Contiene aceite de babazú que es muy bueno para hidratación y brillo. Y también es mezclado con semillas de linaza para elasticidad y definición. Otro producto que es muy bueno para definición es este de Bumble and Bumble, es el BB Curl Defining Cream. Tiene una mezcla de aceites brasileños que ayuda a combinar la hidratación con los beneficios que ayuda a definir los rizos. Es una crema para definir que también tiene protector del sol o de los rayos UVA y UVB. Por eso es que me encanta usar este producto durante los meses más calorosos, como en la primavera y el verano. Me encanta usar este producto de Bumble and Bumble porque me da rizos definidos y flexibles, no me da ese crunch. Cualquiera técnica que vas a hacer, recuerden que en hacer un scrunch o en coger los rizos te ayudará a definir los rizos aún más. Obvio, ya no estoy pasando por la transición, ya no tengo cabello dañado del calor, pero me encanta darles tips de cómo lograr tener cabello saludable, de pasar por la transición y escoger productos que te ayudará con ese proceso. Pero un producto que yo estoy usando ahora, que yo sé que les va a ayudar a ustedes que también están pasando por la transición, es este de DivaCurl. Es el DivaCurl Styling Cream. Aquí dice Touchable Curl Definer. Te va a ayudar a definir los rizos y también te va a dar rizos flexibles. Me encanta porque me deja el cabello sin frizz y me ayuda mucho con hidratación. Lo aplico a todo el cabello, de ahí lo peino usando mis dedos y lo encojo para definir los rizos un poco más. Eso es otra cosa. Lo puedes peinar con los dedos, pero un tip para definir los rizos un poco más es de peinarlo con una brocha que se llama el Denman Brush. Eso te ayuda a separar los rizos cuando lo vas peinando y te dará rizos definidos, pero más pequeños. Y eso es básicamente todo. Yo sé que muchas de ustedes siempre me preguntan, ¿qué puedo usar en mi cabello para definir los rizos un poco más? ¿Cuáles productos puedo usar para definir los rizos si estoy pasando por la transición? Y más preguntas así. Espero que este video les ayude porque como les dije, los productos son importantes, pero la técnica en cómo usas esos productos es más importante para definir los rizos. Y otra tip más antes que me voy, lavando tu cabello también es importante cuando quieres definir los rizos. Para limpiar el cabello quieres evitar sulfatos, que sulfatos va a secar el cabello y eso te dará frizz. El más frizz que tienes, menos definición vas a tener. En vez de limpiar tu cabello con sulfatos, puedes hacer el método de co-wash o lavar tu cabello usando un acondicionador sin silicona. Otra manera de mantener esa hidratación es de hacerte un tratamiento de acondicionador profundo. Dale a este video un dedito arriba si les ayudó un poco. No se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Y déjenme saber en un comentario abajo si quieren ver un video del método o la técnica de shingling o el shingling method. Hasta ahorita me estoy fijando que nunca filmé un video de esa técnica. Y no sé si he subido el video de la técnica del finger coil method en español. Lo tengo en inglés y ahí abajo en la caja de descripción voy a dejar el enlace a ese video en inglés. Pero si lo quieren ver en español, por favor déjame saberlo. Muchísimas gracias a Ulta Beauty por patrocinar este video y ayudarme a compartir con ustedes los productos que yo pienso que te va a ayudar con definir los rizos. Con definir los rizos en tu tipo de cabello. Todos los productos que mencioné en este video los puedes encontrar en Ulta Beauty. Allá abajo en la caja de descripción les voy a dejar un enlace en donde los puedes encontrar. Las quiero muchísimo. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.